señor nomo muy buenos días por favor nos da autorización para recibir a la doctora gracias señor nomo Géminis cuarenta y ocho veintitrés muy buenas tardes para todos los apostadores del pijao de oro saludamos también a las personas que nos ven a través de las redes sociales bienvenidos a su sorteo número setenta y cinco sesenta y ocho para hoy dos de noviembre del dos mil veintitrés saludamos también de forma especial a nuestras delegadas que nos acompañan y supervisan por parte de la lotería del tolima y gana gana sin más preámbulas en este momento juegan las baladas mucha suerte para todos y el número ganadores cuatro ocho dos tres cuarenta y ocho veintitrés repito el número ganador cuarenta y ocho veintitrés es correcto el resultado señoras delegadas es correcto felicitaciones a todos nuestros ganadores y un saludo muy especial para todos los habitantes del departamento del tolima nos vemos en un próximo sorteo feliz tarde para todos chau chau la invitación para el sábado 4 de noviembre 10 de la mañana el exorcismo de san miguel arcángel para retirar energías negativas energías que están bloqueando a la familia que no les dejan recibir la bendición 321 458 66 94 es en donde se entregan los informes para que me acompañan el sábado 10 de la mañana para hacer este ceremonial este ceremonial fuerte para retirar energías negativas los que se inscriben reciben el kit de liberación el baño de las hierbas amargas les llega ya a su casa si les llega ya junto con el jabón arrasa con todo estos dos elementos y que ayudan para eliminar para retirar todas esas energías que se han acumulado además en el kit les llega el medallón porque es un medallón gigante de san miguel arcángel hay que aprovechar medallones así gigantes no se consiguen del amado arcángel miguel y les llega en el kit y un estabilizador de energías en donde ustedes sienten que está la energía pesada pueden utilizar este estabilizador especialmente formulado para equilibrar las energías de los lugares número del whatsapp en donde entregamos toda la información para participar de el ceremonial 321 458 66 94 además los que se inscriben reciben la numerología ganadora para el mes de noviembre el magazine de la fortuna divina las tablas de las aditas millonarias y el número personal 4 cifras para cada uno de los participantes número de whatsapp 321 458 66 94 sábado 4 de noviembre 10 de la mañana con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que sé los números super ganadores con los sorteos de chances y loterías que juegan en colombia allá abajito está el botón de suscríbete le dan clic y clica la campanita para que les llegue la notificación de que ya está listo los números ganadores de que ya está lista las oraciones a este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartir 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 con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que tony plata y nosotras las aditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao no